Tulum cada vez se afirma más como el destino preferido por los famosos de México, y es que apenas el fin de semana pasado estuvo Cristian Castro, quien ha de presentarse el próximo 5 de diciembre en un gang concierto frente a las playas del Hotel Ajao. Ahora fue el elenco en pleno de la obra teatral, tres parejas disparejas constituido por Maribel Guardia, Andrés García, Gabriel Soto, Arturo Carmona, Malinali Marín, David Rivero y Benito Castro. Ellos están desde ayer en el Hotel Diamante K, del también actor Roberto Palazuelos, quien es además presidente de los hoteleros de Tulum. Tres de los actores hablaron así de la maravilla que es Tulum. Un lugar mágico, de entrada el saber que nuestros ancestros tenían un poder de observación desde Tulum, donde podían ver la llegada de cualquier embarcación con días de anticipación, y así como sabían de la luna y del sol, sabían de todos estos vatos. Y ahora sí voy a hablar de esta chiquita linda que se llama Malillani, que mala onda soy, se llama David Rivero, que nos visita de Venezuela, que fue segundo lugar en la competencia de Venezuela, y mira que es el segundo lugar en Venezuela de esta cañón, porque es un cueredío impresionante, es la feria de la belleza, es la tierra bendita de Dios. Víctor Cabio Arturo Carmona es un excelente actor, un ser humano fuera de serie. Qué bonito venir a disfrutar de lo que tenemos, de lo que Dios nos dio en este precioso país, y siempre es grato regresar a Tulum, regresar a la Riviera Maya, y obviamente ver a gente extranjera, ver a gente europea, centroamericana, sudamericana, que viene a disfrutar de nuestras riquezas, pues es un orgullo. Cabe mencionar que además del elenco de la obra teatral, también ha llegado a Tulum para una visita de varios días, la actriz de talla internacional, Naomi Ellen Watts, conocida por su trabajo en Hollywood, aunque de origen anglo-australiano.